Ah, gíralo ahí ya mismo, el que está carreteando. Gíralo a izquierda ya, pisando el freno, es que si no, no va a girar mucho. Bueno, bueno, es coger toda la pista, ¿no? Nadie se da por aludido. No, nadie. Este es detrás del fuego, alineando. ¿Otro este lo despegáis con flash? No hace falta, pero hay que tirar un poquito de palanca para atrás, porque si no, a veces cabecea y capota. Voy dándole. Dale, no más. En el aire. Mira, tú eres. No tienes mucho de palanca, he dicho, he tirado un poco demasiado y no, no, no andaba. No, ves, ya me empieza la polvare. Olvida la polvare y tú, concentra en el avión, deja la polvare. No es a ti, no es a ti. Es entre ellos, voy a darle un punto entre ellos. Sí, sí. Si el hombre va mirando para atrás, mira, me mosquea la polvareda, dice. Ahora no me sube el tren. ¿En la base? En el aire. Ah, Osiris, Osiris. Pero, vale, Osiris, estoy a tus seis. Los luces no traigo, ¿eh? Pues hay uno con luces que va al rumbo 250. Se giran de izquierdas. Sí, lo tengo configurado, pero no sé por qué el rodillo aquí ahora le da... A lo mejor ha cogido una piedra y se jodió. Pues no te extrañes, no te extrañes, tío. Ha jodido la hidráulica. Este rumbo 45. Rumbo 45, señoría. Desde el barco. Copy. A dos mil y a quinientos metros venían contactos. Rumbo 45, pues venga, vamos para allá, ¿no? Eso es. Coño, qué bien se ven los contactos en este simulador, tío. Mira, me vienen de frente así que hay un frontal aquí. Es un... Son estucas. Está cayendo uno humeando. Pero ¿cómo lo estás viendo, bicho? Oye, pasa mentira. Que me falle una cosa, no, que me vaya a fallar la otra. Hay tres estucas en línea yendo para la arabase. Vamos para allá, me cago en diez. Tengo que darle escaña ahí, aunque caiga. Ya, ya, ya. Coño, dejarme algo. Joder, tío. Van como... Están desesperados. Van como buitres, ¿eh? Sí, son buitres, no como buitres. Partido. Hola, partido. Pua. Hostia, me han dado. Me cago en la puta. Me han jodido el motor. Me han jodido el motor. Voy a volver a la base y coger otra vez. Me han jodido el motor. Pues ya tenés que aporrizar la carretera. Vale, cuatro contactos bajos. Cuatro bajos. En el mar, abajo. Miren hacia los barcos. Tíaérea es la que me ha breado. Vale, vale, vale. Si te han acabado de coger. No se abolla, me parece. La antíaérea es la que me ha liquidado, tío. Coge otro avión, que hay más ahí en la base. Voy a aporrizar primero, a ver si soy capaz. Ah, no, joder, yo estoy siguiendo a Chester. Oh, entrando. Bueno, se pasaron para el torpedero. Pero que iban a soltar el torpedero en la arena. No, es que yo creo, no sé. Juraría que igual hasta lo han soltado ya. Adhesivo que está bien de pasar por el torpedero. Venga, venga, me he quedado sin piernas. Me he quedado sin piernas. Me han jodido. La antíaérea. Una base. Que consigues una noz en el mercado de aire, Téctor. Me cago en p***. Me cago en todo. Otros aviones, creo. Hay tres aparatos juntos ahí. Lo verá salir el de la base. Sí, está atacando la base. Es la antíaérea de la base la que me ha apoyado. Están atacando la base. Y las había quitado. ¿Quién se está entrando? Entrando de a uno. Ah, vale. Entrando otro. No lo suelta porque no enganchan al barco. Ya he tocado a uno. En una buena posición. Les estamos molestando. Venga, toma por saco al agua. Venga. Hija. Tenía unos árboles delante. Vale. No han traspasado los árboles. Una rota. Enemiga, me dice. Una mena. Claro. ¿Quién entra? Uy. Hemos hecho un cruce ahí. Un cruce de la muerte. Ahí. Le entra a esa que está disparando ahora. Ok. Ahí es para mí. Ahí va. Has tocado el suelo, colega. Ahí alguien que ha entrado rastante y ha levantado polvo. Ahí pasé yo, pero sin resultado. Se entro de nuevo. Coge otra vía, Micho. Sí, estamos en ello. Son gratis. Que son del PP. Digo, eso. Coge bomba. Coge bomba. Ah, una bombi. Oh. Así, sí. Ahora que se pueden coger bomba. Ya estamos atacando a los vehículos. Ahora sí. El barco no veas también lo que suelta. Sí, sí. El barco nos va a ayudar. Bastante. Queda un vehículo. Sí. Bueno, el otro. ¿Me entras tú, Kiki, o alguien más? Estoy un poco por detrás. No puedo entrar, Lidia. Vale, estoy preparando. Un momento. Si estás preparando, entrale. Vale. Una bombiña. Vale, voy a reponer. A la sala. A ver dónde está el vehículo. Perdón. Felicidades. Lo que te digo yo, hay unos en la fila por fuera, otros por la derecha. Ahí me cargué uno. Por la izquierda, por la derecha y en el medio. Pues yo me cargué uno recién. ¿A la bomba? No, no, a cañón. Es un semioruga.